Bienvenidos al canal de Gilex y bueno tenemos buenas noticias para los que esperan las skins restantes de Marvel excepto la viuda negra OG ya que esa parecer no volverá porque no está actualizada hasta el momento ya si en siguientes actualizaciones se actualiza yo avisaré así que activa la campanita por si quiere estar activo pero la viuda negra OG de momento no puede volver pero si para los que esperan Rogue y Gambito o Pícaro y Gambito Venom versión Eddie Brock de la película y también a Wanda o a Bruja Escarlata como la queráis llamar tienen varios nombres estas skins como las llaméis ustedes depende que es de pero bueno así que bueno vamos a la información que nos enredamos por las ramas pues bueno vamos a la información y es que si pueden salir porque queda una sección restante de Marvel yo en mi vídeo anterior dije que no quedaban secciones restantes de Marvel porque es que creí que la sección de Dignos del Mjolnir contaba como una sección de Marvel pero no esa sección ya estaba agregada y nunca la eliminaron entonces me confundió y eso me confundió y creí que habrían agregado 16 secciones contando a Dignos del Mjolnir pero si os fijáis Dignos del Mjolnir no es Marvel por lo que está totalmente separado porque ya digo esa sección no fue eliminada entonces que significa esto pues básicamente de que hay 16 secciones de Marvel y solo se han utilizado 15 ¿qué quiere decir? que adentro de la API sigue habiendo una sección de Marvel que no está todavía utilizada entonces en esta sección ¿cuándo saldrá? pues mira yo tengo una teoría ya que hoy oficialmente ya es por fin estamos a 8 de agosto y hoy 8 de agosto es el aniversario de Marvel si que es verdad que las de Marvel han salido un día antes por esta misma fecha que por cierto ha devenido la teoría pero realmente salieron un día antes y realmente el aniversario de Marvel es hoy 8 de agosto pues por no sé por algún motivo para esperar a que se vaya John Cena y pues no cabían aunque hubieran vuelto ya hoy pero bueno pues como hoy ya es el aniversario pues podrían volver las restantes o si no a los días como pasó con Street Fighter o como pasa con Chully tampoco es que vaya a volver tampoco es que vaya a tardar mucho un mes ni mucho menos ni una semana o bueno una semana si que podría tardar pero básicamente la sección está añadida y tiene que ser utilizada no creo que Epic Games haya añadido esto por error porque si no la sección ya la hubiera eliminado así que sí, sí volverán lo único que tengo una mala noticia y la mala noticia es que no van a volver todos o sea Eddie Brock, ni Wanda, ni Pícaro y Gambito porque si os fijáis todas esas tres skins ocupan tres secciones y solo hay una y las tres no pueden volver en una sola porque no caben porque, o sea, si fueran solo las skins sí pero recordar, o sea el Venom trae como una la Delta creo aparte además trae un pack junto al otro Venom Wanda trae un pico y un baile que el baile no sé si viene incluido pero ya trae un pico y tiene también un lote con una pantalla de carga porque tiene una pantalla de carga y tiene un lote por lo que ocupa una sección entera y Pícaro y Gambito es la más, o sea, la que ocupa una sección entera y te lo puedo confirmar que esta sí ocupa una sección entera porque son dos skins trae un lote tener en cuenta que cada skin trae un lote y no pueden meter un montón o sea, no pueden meter tres lotes en una sola sección recordar, es una sola sección o sea, en una sola sección tendrían que meter tres lotes tienen que meter las skins sueltas y los picos y los objetos y los bailes sueltos y algún ala delta que habrá por ahí y el pico también pero y Pícaro y Gambito es el que más tiene por ejemplo, Pícaro y Gambito tiene un lote dos skins, un pico, un ala delta y no recuerdo bien si un baile o traen un baile incluido eso ya no lo recuerdo bien pero sin ninguna duda Pícaro y Gambito es la que más se ocupa así que esto confirma que no van a volver todos juntos solo en una sección puede volver Pícaro y Gambito Wanda o Eddie Brock eso ya no puedo decirlo porque eso ya habrá que tendréis que cruzar los dedos rezarle a quien sea para que meta la skin que ustedes estén esperando si es Wanda, pues Wanda si es el pico el pico de Pícaro y Gambito pues el pico de Pícaro y Gambito o la skin también puede ser o el ala delta que está muy guapa que es una carta o también Eddie Brock pero ya os digo juntos no van a salir a lo mejor pueden salir dos por ejemplo Wanda y Eddie Brock porque estos dos creo que si podrían salir una sola sección pero olvidados de que salga Pícaro y Gambito porque se ocupa una sección entera y entonces bueno podría salir pero entonces no saldría Eddie Brock o Wanda pero ya digo si salen estos dos olvidados de Pícaro y Gambito así que habría que esperar a ver qué pasa ya digo podría añadirse hoy la nueva sección vaya gallo por cierto podría añadirse hoy la nueva sección de Marvel bueno nueva o sea la sección restante de Marvel si no es que se añade pues debería añadirse en los próximos días porque está ahí el API para ser utilizada así que bueno sin más recuerda que esto es solo una teoría en que bueno más que teoría es información porque si es una teoría el que salga hoy o mañana pero el que tiene que salir está ahí porque es que sobra una sección de Marvel y bueno así que tenéis buenas noticias en los que esperáis alguna skin de Marvel si que es verdad que no van a volver todas y la vida es negra a Eugene y mucho menos porque no está actualizada así que bueno sin más recuerda que esto es solo una teoría adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!